Bueno, muy bien. Entonces, ya nosotros nos conocemos. Mi nombre es Juan David Vázquez Jaramillo. Siempre prefiero que me digan Juan David, como ustedes saben. En esta página que tenemos acá, podemos encontrar el contenido de los cursos, no solo de electrodinámica, sino de algunos otros. Y yo, como ustedes pueden ver, aunque después me podría presentar de forma más formal, yo soy ingeniero electrónico de la UTP, Universidad de Tecnología de Pereira. Allí también hice mi maestría en Ingeniería Eléctrica. Después hice mi pasantía en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto de Tecnología de Israel, el Tecnión. Después hice mi maestría en Investigación en Física. Típicamente en los países del norte de Europa, cuando uno hace algo en investigación, le llaman filosofía. Entonces, por eso dice ahí LISFIL. Es una licenciatura en filosofía que es, digamos, a intercambio en estos países sería una maestría en investigación. Lo llama MRES, Master of Research en Física en la Universidad de Uppsala. Después hice mi doctorado en Filosofía también en la Universidad de Uppsala, en el área de Física, en la subárea de Física Atómica, bueno, en el área de Física Astronomía. Así es como realmente está en el diploma. En el subárea de Física Atómica Molecular y de la Materia Condensada. Todo básicamente está relacionado con la física del estado sólido. La física del estado sólido es un campo de la materia condensada, mejor dicho. Después hice mi investigación postdoctoral en Transporte Cuántico y Estructura Electrónica en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, en Japón. Ahora tengo una segunda posición postdoctoral en la Universidad del Valle y una posición como profesor de tiempo completo en la Universidad de Pamplona. Bueno, entonces, eso es básicamente mi perfil. Los cursos, acá están, ustedes le pueden dar clic. Hay varios cursos. Ese curso de funciones de Green Electrodinámica Clásica fue un curso que nosotros vimos, que yo di en la Universidad Tecnológica en agosto del año pasado. Es un curso que les va a ayudar a, es un material complementario muy importante para este curso de Electrodinámica. Por las funciones de Green Electrodinámica, hay muchas cosas de Electrodinámica en ese curso. Entonces, ahora, también les quiero ofrecer la posibilidad, si alguien está interesado en certificarse en ese curso, le puedo colocar unos trabajos para que obtengan certificado porque todavía no he cerrado el curso. Entonces, les estoy ofreciendo la oportunidad a mis estudiantes de Electrodinámica. Para el que esté interesado, me voy a avisar. Bueno, el curso de Electrodinámica Clásica como tal es el primero que aparecía acá. Clásico Electrodinámics. Aquí está la información básica sobre el curso. Un dibujito. Es un dibujito muy representativo de este curso. Muchísimo. Cierto. Entonces, ese man, ¿alguien sabe quién es ese man? ¿Maxwell? Sí, Maxwell. Yo estaba pensando que me iban a decir el profesor Alberto Gualdrón. Le falta... ¿Le falta qué? Le falta peso para que sea Gualdrón. Yo, lamentablemente, no lo pude conocer. ¿Hay una foto? En el... Este... Ah, no, sí, sí. O sea, yo sé... Digamos, yo conozco la foto en el salón. Sí, yo la conozco. Digo, no lo pude conocer en persona. Hubiera sido interesante. Por ahí no estaba motivación para estudiar física. Yo lo conocí en el primer semestre, pero nunca me dio. Daba inducción. Ah, ok. Bueno. Básicamente, esto es una... Introducción corta al curso. Les hago una pregunta a los de la 1. A los que vieron la 1 con Amando el semestre pasado. Joan no vio la 1 con Amando. Lo sé de muy buena fuente porque la vio conmigo. Y Roger, también la vio con Amando hace tiempo, ¿cierto, Roger? No, señor. Yo la vi con... El niño, con... Ah, ya. Se me olvidó el nombre. Jesús David. ¿Sabe quién es? Sí, señor. Profesor Jesús David. Él está en mi coordinación de electro. Entonces, ¿cuál fue el último tema que vieron, Heidi? Campos magnéticos. Sí, creo que estábamos por magnetostática. Magnetostática. ¿Vieron Biotzabar, Amper y todo eso? Sí. Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar con un repaso. Como decía acá, se inicia con un repaso de la ley de Biotzabar y de la ley circuital de Amper y el potencial vectorial magnético. Alcanzan a ver el potencial vectorial magnético, el potencial A. Creo que sí. Bueno, eso es una cosa de la que se acordarían. Eso es una vaina muy importante. Jorge, qué pena. Solo soy... ¿Cómo? Sí, Roger, cuénteme. Solo soy yo el que tiene... Yo creo que sí, Roger, porque... Yo he dicho lo mismo, yo creo que sí. A mí me acaba de sacar zoom. Sí, ahí Roger se salió y se volvió a conectar. Entonces... Vamos a hablar sobre energía magnética. Tiene el internet intermitente, Roger. Bueno, entonces energía magnética, múltiplos magnéticos, todo esto nos vamos a basar en lo que nosotros vimos en Electrodinámica Clásica 1 sobre la expansión multipolar, ¿cierto? Eso sí lo vio todo el mundo. Eso es un tema muy... Eso es un tema muy popular. Después vamos a estudiar algunos fenómenos de los campos eléctricos en la materia, típicamente lineal e isotrópica, la polarización, la magnetización, ¿cierto? Vamos a discutir después las ecuaciones de Maxwell en el vacío y en medios materiales, el teorema de pointing, el tensor de estrés electromagnético. Yo el semestre pasado no lo alcancé a dar, que me tocó, digamos, seleccionar por el tiempo. Pero este semestre yo creo que decididamente debemos de ver el tensor de estrés electromagnético. Ese es un tema importante para lo que se viene para ustedes independiente de la línea, ya sea en materia condensada, sea en física de partículas, cualquier cosa. Entonces, continuamos con el desarrollo del curso, vamos a ver las ondas, vamos a ver reflexión, refracción, o sea, la teoría electromagnética de la luz. Después vamos a ver las ondas electromagnéticas para el potencial escalar y para el potencial vectorial. Ahí es donde aparecen las funciones de Green. Y vamos a obtener así los potenciales retardados y discutiremos una situación que se llama la calibración electromagnética, ¿cierto? Es que básicamente, aunque un campo eléctrico y una inducción magnética están únicamente determinados, los potenciales que los generan no. Pero nosotros vamos a demostrar que los potenciales que los generan están determinados en términos de un campo de calibración. Y nosotros vamos a operar una condición para ese campo de calibración de forma tal que el potencial sea completamente arbitrario. ¿Por qué el potencial es arbitrario y el campo eléctrico no? Pues básicamente porque los potenciales y la energía potencial no son observables. Usted no puede medir la energía potencial. De ninguna forma. Usted puede medir diferencias de energía potencial, pero no puede medir la energía potencial. Entonces, por eso es que los campos están dados en términos de gradientes o rotacionales, por el programa de ejemplo, de los potenciales, ¿cierto? Eso lo vamos a ver el martes con un buen nivel de detalle. De ahí entonces vamos a discutir lo que es dispersión, guías de onda. Lo de dispersión es opcional. Eso depende de cómo estemos de tiempo. Guías de onda también, radiación electromagnética no. Entonces, y si alcanzamos, vamos a ver... Vamos a ver la descripción relativística del campo electromagnético. En teoría electrodinámica les damos la descripción covariante. Listo. Si el tiempo lo permite, podemos hablar de la ecuación de Schrodinger en presencia de campos electromagnéticos. ¿Cómo hace uno para introducir un campo electromagnético en la mecánica cuántica desde la perspectiva de la ecuación de Schrodinger? Bueno, pregunta sobre ese pedacito. Antes de que comencemos con el contenido específico. No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces... Vamos a comenzar con el contenido específico. Listo. Entonces, la primera semana, básicamente, tenemos un repaso de electrostática y magnetostática. Donde está todo lo que ustedes debieron de haber visto en el último corte de electrodinámica 1. Tienen que haber bien. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bustos, Roger, Joan, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, entonces, con esa unidad 1, ¿tienen algún grado de familiaridad? Yo casi no lo escucho. Debe ser el internet. Entonces, con esta primera unidad, ¿tienen algún grado de familiaridad con lo que yo era la electrodinámica 1 o creen que no? Bueno, pues, digamos, el 1.5, claro que sí lo vimos, yo creo que sí, con el repaso, pues, va a quedar más claro aún. Lo de Biot-Zabat también lo vimos, y creo que el potencial también, el potencial vectorial magnético. Ok, hay un potencial escalar magnético que yo se los... vamos a mirar ahorita la bibliografía. Yo me acabé de conseguir un libro tratando de hacer como un experimento social aquí en la Universidad de Pamplona, a ver si nos funciona dar electrodinámica clásica con ese libro. Ese es el libro con el que se ve electrodinámica clásica en la maestría, en la universidad donde hice mi doctorado. Lo que pasa es que yo no vi electrodinámica clásica en la maestría. Yo la vi después, pues, bueno, también es para maestría, pero es una más avanzada. Porque es que los pregrados en Europa son de seis semestres. O sea que realmente, en este momento, ustedes estarían en el límite entre un pregrado y una maestría en Europa. Porque esto es una materia como el sexto semestre, ¿cierto? Entonces, vamos a ensayar ese libro, ¿cierto? Entonces, en ese libro, hacen mucho énfasis también en el potencial escalar magnético, ¿cierto? Entonces, es una, no es muy, no es muy típico el potencial escalar magnético, pero acá no vamos a trabajar. La segunda unidad, versa básicamente sobre la inducción electromagnética y la ley de Faraday. Eso ustedes lo vieron en el electromagnetismo. Obviamente, aquí vamos a elaborar infinitamente más en la ley de inducción de Faraday. Después vamos a ver campos eléctricos en la materia y polarización. ¿Ustedes vieron eso en la 1, no? Este tema lo vieron en la 1, chicos. Lo que se muestra en la unidad 3. Chicos, hello. Pues yo me acuerdo de el 3.0. Creo que el 3.3 también. Sí, dieléctricos lineales sí había ahí. Lo que no me suena es el oscilador de Lorenz. No, por eso yo... Por eso yo... Tengo los lagasos solos. ¿Cómo, Roger? ¿Cómo, Roger? ¿Cómo, Roger? ¿Cómo dice usted, Roger? No importa, Joan. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Roger, cuando me pueda escuchar, me contesta. Entonces, bueno, ¿por qué el oscilador de...? Yo, ¿por qué vuelvo a enseñar esta parte? Precisamente por el oscilador de Lorenz y por el concepto de polarización. A mí me gusta que tengan eso claro desde la perspectiva que yo lo enseño. Para mí es muy importante. Vamos a hacer mucho énfasis en el oscilador de Lorenz, para después hacer énfasis en la teoría de la causalidad. La teoría de la causalidad en campos electromagnéticos variantes con el tiempo. Entonces, eso va a ser una parte importante. Después vamos a ver energía magnética, energía de un sistema de corrientes libres y energía en términos de la inducción magnética. Después vamos a ver la expansión multipolar magnética. Entonces, ustedes ya debieron de haber visto la expansión multipolar común y corriente. Igual yo les puedo hacer un repaso. Y vamos a ver cuál es la componente monopolar y dipolar del potencial vectorial magnético y la componente dipolar de la inducción magnética. Entonces, estos temas son bastante importantes en diferentes áreas de la física. Sobre todo en la materia condensada, diría yo. Hasta lo que sea en amarillo, llegaría tentativamente el primer corte. Vamos a ver cómo nos va. Tentativamente. Es muy difícil que alcancemos, pero vamos a tratar. En verde comenzaría el segundo corte, que son las ecuaciones de Maxwell y las leyes de conservación. Conservación de energía, conservación de carga. Básicamente esas dos cuestiones son las más importantes. Bueno. A ver. ¿Qué tenemos aquí? En medio de una cosa. Listo. Entonces, ahí tendríamos la ley de la conservación de la carga, corriente de desplazamiento. Digamos que ese es uno de los grandes enigmas que descifró Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell en forma integral y diferencial. Ahí obviamente vamos a utilizar teorema de Gauss y teorema de Stokes. Teorema de Poynting. Para el momento, un electromagnético. Y tensor de tensor de estrés electromagnético. Ahí es donde yo les digo que vamos a hacer un énfasis particular en ese tema. Bueno. Serías de Fourier. la estoy viendo. Bueno, entonces ahí podemos acompañar el curso de óptica. Podemos acompañar el curso de óptica con este capítulo. Vamos a ver si hacemos unos programas para I3. Bueno, interesante. Vamos a ver si hacemos unos programas en donde podamos hacer una simulación de difracción, de interferencia, y ahí podemos acompañar ese curso de óptica con ese capítulo. ¿En MalLab? Sí, en MalLab. Yo le voy a preguntar a Jorge Enrique a ver si ustedes pueden descargar MalLab de manera institucional. Eso sería una buena idea. Pero realmente tenemos que esperar a ver. Yo no estoy seguro si se puede. Un segundo. Un segundo. Bueno. Entonces, listo. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Los potenciales electrodinámicos y ondas electromagnéticas no homogéneas. Vamos a ver el campo eléctrico en términos de potenciales electrodinámicos. Esto es menos de una demanda. Son dos horas de clase. La calibración de Lorenz, que es lo que yo le explicaba ahorita de la calibración, un campo de calibración para poder argumentar de que la selección de los potenciales es arbitrario. Eso también, eso lo vamos a ver en la primera unidad también, pero no desde el punto de vista fundamental, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista más conceptual. Vamos a considerar diferentes configuraciones de potencial vectorial que dan como resultado la misma inducción, ¿cierto? Después vamos a hacer ondas electromagnéticas para potenciales electrodinámicos. Esto sería como una novedad conceptual. Por lo menos eso es como una novedad conceptual. Yo pensar en una ecuación de onda para un potencial. Realmente los potenciales tienen ecuaciones de onda y cuando tenemos fuentes de campo es más fácil describir una ecuación de onda en términos de potenciales que de campos. Simplemente es un truco matemático que a la postre cuando obtenemos una solución para los potenciales en términos de las fuentes. Después podemos utilizar el rotacional DEA y el gradiente de phi para calcular campo de inducción magnética y para calcular el campo eléctrico. Bueno, después de eso vamos a mirar las transformaciones de calibración. Con las transformaciones de calibración nosotros demostramos que la selección del potencial es arbitraria. Tanto el potencial vectorial como el potencial escalar. Eso es algo que en ese momento voy a tratar de hacer una reunión extra por esa semana para que discutamos la aplicación de esto en mecánica cuántica. Resulta que aunque en electrodinámica clásica y en mecánica clásica en general, la selección del potencial vectorial es arbitraria y en mecánica cuántica no. Porque en mecánica cuántica el potencial vectorial es observable. Mediante un experimento de interferometría, ¿cierto? Y da origen a una situación particular que conocemos en mecánica cuántica como la fase de Berry. Entonces eso lo vamos a discutir ahí porque es interesante hacer, digamos, que trazar un paralelo entre la mecánica cuántica y la electrodinámica clásica en ese momento. Bueno, pregunta hasta ahí. Por aquí ninguna. Gracias, Andrés. Tampoco. No, señor. Ok. Muy bien. Entonces ahora seguiríamos con la, esta otra unidad del segundo corte, que ojalá alcancemos a llegar ahí en el segundo corte, que es precisamente las funciones de Green y los potenciales retardados. Recuerden que los que se quieran certificar en eso me pueden avisar. Esto, esta unidad se basa en un concepto que yo no sé si los que ya vieron el mecánica clásica 2. ¿Quiénes de acá están viendo la 2? Creo que Andy y yo somos los únicos que ya la pasamos. Ok. Entonces Andrés y, Andrés y Rogers ya vieron la 2. Bueno, típicamente en mecánica clásica 2, típicamente en mecánica clásica 2, uno le introduce el concepto de causalidad. No lo ve con mucha profundidad, pero se lo introduce. ¿Cierto? Aquí, por eso es que yo hago énfasis en el oscilador de Lorenz, en la unidad 3, porque a través del oscilador de Lorenz nosotros podemos introducir la causalidad. Es un ejemplo típico de causalidad. ¿Cierto? Y a partir de la causalidad nosotros podemos entender el concepto de potencial retardado, ¿Cierto? En electrodinámica. Es un concepto muy importante y podemos llegar hasta las ecuaciones de Jeffy Menko. Es una, eso es una prioridad es... Es una de las prioridades del curso, las ecuaciones de Jeffy Menko, que las vamos a tratar en esta unidad 10. Entonces, básicamente que el oscilador de Lorenz, desde una perspectiva de la mecánica clásica, no es otra cosa que un oscilador amortiguado. Es decir, es un oscilador armónico, más sin embargo, es un caso en donde la energía del oscilador se está disipando, ¿Cierto? En una escala de tiempo característica del modelo del oscilador. Recuerden lo que yo les he explicado a los que han visto cursos conmigo de física en algún momento. La física en gran medida, o sea, ser físico, no estudiar problemas de física, sino el ser físico, profesionalmente hablando, se basa en una buena medida en el análisis de las escalas características, ya sean escalas características de tiempo, de longitud o energía, ¿Cierto? Entonces, esencialmente el oscilador amortiguado tiene una escala de tiempo en la cual se disipa la energía, ¿Cierto? Y es un buen ejemplo para estudiar causalidad. Nosotros conocemos varios osciladores amortiguados, me imagino que ustedes en mecánica clásica los tuvieron que haber visto. Son, por ejemplo, el oscilador amortiguado y forzado de un resorte que sostiene una masa en presencia de un amortiguador. O está, por ejemplo, el caso del circuito eléctrico RLC, donde nosotros tenemos elementos almacenadores de energía como la inductancia y la capacitancia, y tenemos un elemento que determina la disipación y la escala de la disipación, que es la resistencia, ¿Cierto? Más específicamente, el término que determina la escala temporal de la disipación es R, la resistencia sobre la inductancia. Entonces, esos son los osciladores amortiguados. Entonces, eso lo vamos a tratar con algún nivel de detalle, para después introducir el concepto de la función de Green retardada y avanzada para la ecuación de onda electromagnética. Y de ahí, obviamente, nosotros vamos a poder entender el concepto de potencia de retardados, ¿Cierto? Entonces, bueno. Ahora, en el, esto es en el tercer corte, vamos a ver qué alcanzamos a ver de acá. Y aquí sí no les prometo mucho, pero vamos a hacer el intento de llegar hasta acá. En algunas cosas, por lo menos, la unidad 12 para mí es una prioridad. O sea, las otras, guías de onda, cavidades de resonante y líneas de transmisión. Eso es importante cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, con óptica. Ahorita les voy a preguntar, a ustedes les voy a hacer una pregunta. Les voy a preguntar si ustedes ya tienen más o menos definido el campo de la física que les interesa. ¿Cierto? Entonces, para poder discutir un poquito al respecto. Si les interesa la óptica experimental, esa unidad 12 es muy importante. Es un campo eléctrico, un resonador cúbico, eso sí lo podemos ver. Es un, es un, es algo importante. Una, un campo en una guía de onda. Guía de onda rectangular y solución en series de Fourier, por ejemplo. Las ondas transversales electromagnéticas, cavidades resonantes, ecuación del telegrafista para una línea de transmisión, impedancia compleja de atenuación, la carta de Schmidt, el resonador RLC y funciones de filtro y respuesta en frecuencia. Entonces, esto es muy importante para las personas que quieren, digamos, decididamente incursionar en la óptica experimental. Si no, digamos que este es un tema más de ingeniería. Yo en mis cursos de ingeniería tenía un solo curso para toda esa unidad 11, por ejemplo. Nada, el curso de propagación electromagnética. Un solo curso. Entonces, para ingeniería electrónica es un curso bastante importante, pero para la óptica experimental también. Ahora, para nosotros como físicos, se hace muy trascendental, trascendental no, se hace muy relevante estudiar la radiación electromagnética. Porque realmente nosotros como físicos somos las personas que tenemos, digamos, la competencia científica para los fenómenos de radiación. Y entonces es importante saber qué son los fenómenos de radiación, qué tipo de radiación podemos encontrar. Tenemos ahí bipolar eléctrica, bipolar magnética, cierto, cuadrupolar eléctrica. Eso tiene que ver mucho con los arreglos de los cuadrupolos y los dipolos, lo que son las antenas, los patrones de radiación y la potencia de radiadores. Entonces, listo. En la unidad 13. Es el scattering o la dispersión de ondas electromagnéticas. Llegar hasta acá es complicado. No es fácil. Pero de alguna forma es un tema que uno debería de saber. Por lo menos una base. Lo mismo en mecánica cuántica. Nosotros en mecánica cuántica, pues Edilson, que es el profesor de la 2, no creo que alcance a dispersión cuántica. Porque para eso yo tendría que alcanzar a ver todo momento angular en la 1 y realmente no se alcanza. Entonces, es difícil trabajar el tema de dispersión tanto en electrodinámica clásica como en mecánica cuántica. Pero hay que hacer ese esfuerzo por tratar de por lo menos introducir alguna cosa sobre la dispersión. Como les digo, no les prometo nada. Es difícil alcanzar ahí. Listo. Este tema de la unidad 14, yo diría que solo por ese tema debería haber un curso de electrodinámica 3 electivo. Es un tema supremamente importante. La discusión relativista de un campo electromagnético. Si eso fuera así, también deberíamos de incluir en un tercer curso de electrodinámica radiación de reacción. ¿Cierto? Entonces, esos dos temas son temas importantes. Vamos a tratar de llegar hasta cierto punto. O les digo, no. No les prometo nada. Este seminario de los potenciales electrodinámicos en mecánica cuántica y el efecto Hanon-Hopon es lo que yo les he explicado, que en mecánica cuántica el potencial pectorial sí es observable. ¿Cierto? Entonces, ahora un tema que yo incluí optativamente como un seminario también ahí es la unidad 15, que simplemente es hablar sobre los sistemas de unidades. ¿Cierto? Típicamente, cuando uno ya comienza a evolucionar en el estudio de la electrodinámica clásica, uno ya no utiliza el sistema internacional de unidades. Uno lo que utiliza es el sistema gaussiano de unidades. Si uno no encuentra, vea, pero ¿por qué cambiar el sistema de unidades? Pues eso tiene que ver con la relatividad. ¿Cierto? Básicamente, ustedes consideren una cosa. Digamos que aquí está. Aquí hay un muchacho. Y está, tiene aquí una carga eléctrica. Digamos, de Mascú. De los asistentes al curso, ¿quién creen ustedes que es este man acá? ¿A quién se les parece? Johan. ¿Quién es Johan? Total. Acá está Pinzón. Oiga, yo creo que dibujar Andrés debe ser bastante difícil porque con el peinado de Andrés necesita uno un lápiz de ultra alta resolución. ¿Cuál peinado si nunca me peinó? Imagínese, peinado natural. Ahí Pinzón está midiendo. ¿Qué puede medir Pinzón ahí? Puede medir un campo eléctrico, ¿cierto? Una carga estática. Entonces Pinzón puede medir un campo eléctrico. Y resulta que acá hay un man que va sobre esta patineta y se está desplazando a una velocidad V. Un man con una gorra. ¿Quién se pone gorras a quién? Entre los asistentes, ¿de quién es? Roger, profesor. Sí, Roger. ¿Te acaba Roger? En una patineta a velocidad V. Y nosotros nos queremos hacer la siguiente pregunta. Obviamente, vale, cuidado a esto. Roger. Si yo le pregunto a Roger, yo le digo, Roger, dígame, ¿cuál es la fuerza que usted ve que está actuando sobre esa carga? Entonces Roger me va a decir, pues yo veo que sobre esa carga, como esa carga para Roger, Roger se está moviendo a velocidad V. O sea que esta carga eléctrica con respecto a Roger se está moviendo a velocidad menos V. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo le pregunto a Roger, Roger, ¿cuál es la fuerza que está actuando sobre esa carga? Entonces Roger me va a decir, vea, sobre esa carga está actuando una fuerza F igual a menos Q por la velocidad producto cruz con una inducción magnética. Roger ve una inducción magnética actuando sobre esa carga. Usted le pregunta a Pinzón. Pinzón le va a decir lo siguiente. Vea, yo veo una fuerza igual al valor de la carga por el campo eléctrico. ¿Cómo es posible que Pinzón y Roger vean fuerzas diferentes actuando sobre esa carga eléctrica? La fuerza es un observable independiente de la posición y la velocidad del observador. Si está acelerando, si está en un movimiento uniformemente acelerado, independientemente de eso. Las fuerzas deben de ser iguales en ambos ejes de referencia. Lo que a nosotros nos muestra esto es que el campo eléctrico y el campo y la inducción magnética realmente son exactamente la misma cosa y son intercambiables. Eso es otra cosa que nos muestra a otros las ondas. Entonces, en un momento, en una dirección, tenemos campo magnético, después campo eléctrico, campo magnético, campo magnético. Ellos intercambian, ellos intercambian su rol periódicamente en la teoría electromagnética. Lo mismo tenemos acá. Acá hay un intercambio de rol dependiendo de la velocidad del observador. O sea, esto es un efecto relativista, ¿cierto? Entonces, Roger está viendo una inducción magnética y Pinson está viendo un campo eléctrico. Por lo tanto, la inducción magnética y el campo eléctrico van a ser exactamente la misma cosa. Cierto, entonces, cuando nosotros escribimos la energía para el campo electromagnético en ausencia de disipación, tenemos que esto es un medio de épsilon sub cero por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Aquí tenemos, entonces, esto es más. Uno sobre dos mil sub cero por la inducción magnética al cuadrado. Una de las cosas que nosotros, por ejemplo, vimos en cuántica en estos días, fue que Maxwell observó que este chisme se parecía a la energía de un oscilador armónico. ¿Sí o no? Realmente es parecido a una energía de un oscilador armónico. Ahora, si el campo eléctrico y magnético, según eso, son exactamente la misma cosa, esta vaina de tener las mismas unidades. Las unidades del campo eléctrico y el campo magnético han de ser iguales. Por lo tanto, de acá nosotros obtenemos que que las unidades de épsilon sub cero son uno sobre las unidades de medio sub cero. Y de acá obtenemos obviamente el, el, un, un, un valor en estas unidades gaussianas para la velocidad de la luz que es c igual a uno. Son unidades naturales. En el vacío. Entonces, para que esto sea posible, c es igual a la, uno sobre la raíz de épsilon sub cero, medio sub cero. Mio sub cero es que cuatro pi sobre diez a la menos siete, ¿cierto? Bueno, eso no importa. Pero entonces, de acá épsilon sub cero, nosotros decimos que tiene que ser uno sobre cuatro pi para que se cancele con este cuatro pi de miu sub cero, ¿cierto? Entonces, digamos que naturalmente emerge de este concepto relativista que épsilon sub cero ahora es uno sobre la, uno sobre cuatro pi. ¿Esto qué implica? Que en unidades gaussianas, por ejemplo, la ley de Gauss en forma diferencial que antes era la divergencia del campo eléctrico igual a ro sobre épsilon sub cero. Esto es en el sistema internacional, en unidades gaussianas. Esto se convierte en la divergencia del campo eléctrico igual a cuatro pi por ro. Eso es en unidades gaussianas, por ejemplo. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas, nosotros todos sabemos que eso es épsilon sub cero por el área dividido la distancia. Hay una lógica de pensamiento en este tipo de cosas que nos dice a nosotros que la capacitancia simplemente es geometría. no debe de tener nada que ver con constantes eléctricas. Cuando usted hace el cambio, usted es en unidades, en esto es el sistema internacional. Listo. Ahora, en unidades gaussianas, básicamente, ¿cómo quedaría esto? Esto quería c igual a uno sobre cuatro pi por el área dividido la distancia. En unidades gaussianas la capacitancia simplemente es pura geometría. Cuatro pi es el perímetro de una circunferencia de radio 2, por ejemplo, el área, el área de las placas y la distancia, la distancia entre placas. Pura geometría. Yo tuve un profesor de óptica cuántica que él decía que él siempre iba a estar en rebelión contra el sistema internacional de unidades solo por el hecho de que la inductancia y la capacitancia tenían unas unidades extrañas. Eran unidades que tenían que ver con algo eléctrico sabiendo que la capacitancia y la inductancia son solo geometría. Eso lo vamos a ver en un buen nivel de detalle mientras vayamos avanzando en el curso. Bueno. Notas del primer corte. Acá me falta cambiar esto. Para este semestre vamos a hacer evaluaciones escritas. Somos muy poquito, entonces yo los puedo revisar por la cámara, con él can su cámara, tienen disponible el micrófono, deben de tener las manos sobre el escritorio donde están trabajando y entonces van a hacer el examen escrito. Más o menos los temas son como parecidos pero puede que nosotros no alcancemos a llegar al último tema, ¿cierto? Entonces, inducción electromagnética e inductancia, campos eléctricos en la materia y polarización, expansión multipolar para el potencial vectorial magnético y si alcanzamos campos magnéticos en la materia como para magnetismo y magnetización, ¿cierto? La nota, el primer corte, la nota del 15%, puede ser un quiz, puede ser un taller, una simulación computacional, si es así yo le suministro el programa y durante el primer corte entonces especificará esto. En el segundo corte, la nota del 20%, igualmente un examen escrito pero ahí dice exposición magistral, entonces la vamos a hacer con un examen escrito sobre ondas electromagnéticas, terreno de pointe en movimiento angular, teoría electromagnética de la luz, solución en la ecuación de onda electromagnética en un medio conductor, relaciones y relaciones de Kramer y Kroenig y la función de Green retardada. Es muy posible que les haga alguna pregunta sobre las relaciones de Kramer y Kroenig, posiblemente. Obviamente la nota para el 15% del segundo corte también va a ser un quiz, un taller, una simulación computacional, etcétera, etcétera. Bueno, para el tercer corte lo mismo, un examen escrito pero entonces acá campo electromagnético una cavidad resonante, impedancia de atenuación en la línea de transmisión, scatter interrouter for tal vez, de Rayleigh no creo, radiación multipolar y transformación relativista de los campos electromagnéticos tampoco creo. Ahí vamos a ver cómo nos va en términos de temas, esto puede cambiar mucho en términos de temas. Bueno. Y para el 10% del tercer corte un trabajo escrito sobre patrones de radiación, puede que ese trabajo se los comience a colocar desde el segundo corte para que juntemos el segundo y tercer corte en ese trabajo. Entonces no les voy a dar ni un día más de lo estipulado porque no vayan a hacer ningún acuerdo conmigo. Y me imagino que ustedes saben a qué me refiero, los que los que deben de saber. Entonces eh listo a ver eso es básicamente lo que vamos a evaluar y la forma como lo vamos a evaluar. ¿Tiene alguna pregunta al respecto? Objeción, propuesta? ¿Tiene alguna pregunta o están de acuerdo hasta ahora con la metodología de la evaluación y el contenido? Yo estoy en el chat. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, profe, una pregunta. Señora. Yo estoy de acuerdo. cuando dice quiz, taller o simulación ¿es una sola de las tres cosas? Pues eso depende. Pueden ser tres juices, tres simulaciones, un quiz y una simulación. O sea, eso depende del desarrollo normal de la materia. ¿Cierto? Ah, listo. Yo le puedo decir ahora tres juices y resulta que no nos dio el tema y solo le hago un quiz. Entonces, estamos de acuerdo con esto, chicos. Por favor, el micrófono. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe, sí, de acuerdo. Señor. Listo. Bibliografía del curso. Cambió un poquito la bibliografía del curso. Ahora, uno de los libros de texto auxiliares es el texto guía del curso. Y hay dos textos guías del curso. Campos electromagnéticos del profesor Roald Vangnes, que es el libro que trabajamos en la uno y que venimos trabajando en la dos. Y pueden ver el texto número ocho. El texto número ocho que es un texto auxiliar. Ahora, se convirtió en el texto guía junto con el libro de Roald Vangnes. Lo que pasa es que el libro de Roald Vangnes es un texto guía secundario, pero sigue siendo el texto guía. Ahora, el texto guía del curso se llama Teoría Clásico Electromagnetic Theory de Jack Van Der Linde. Les voy a mostrar los libros. ¿Me alcanzan a ver ahí? Este es el libro de Jack Van Der Linde. Es un libro que tiene este grosor, no es tan grueso, no tiene buenos capítulos y este es el libro de Roald Vangnes. Listo. Yo siempre a clase en presencial iba con los libros en la mano. ¿Se acuerda, Andrés Felipe? Bueno, Andrés Felipe quedó dormido, pero oiga, Roger, usted si no es gorra es paja montaña, ¿sí o no? Yo presencial siempre iba a clase con los libros. Ahora se los muestro por la cámara el primer día de clase para que ustedes digamos tengan eso presente. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la bibliografía? Obviamente nos faltó ¿Qué nos faltó? Nos faltaron por ejemplo los textos auxiliares y los textos secundarios. Entonces acá hay unas referencias para las funciones de Green básicamente que Electrodinámica Clásica de John David Jackson capítulos 1, 2 y 3 Electrodinámica Clásica de William de Julian Schwinger si ustedes no son expertos en el tema de funciones de Green no creo que sea muy buena idea utilizar ese libro pero si lo son entonces es un libro bueno capítulos 12, 15 y 31 ya les voy a enseñar el libro de Julian Schwinger lo tengo por acá este sí es un libro más o menos gruesito tiene varios capítulos Electrodinámica Clásica de Julian Schwinger tiene varios capítulos el de Jackson no lo tengo acá en este momento y el libro que a mí más me gusta para el nivel que tienen ustedes es el libro Electrodinámica Clásica de Walter Greiner después están los libros los textos complementarios que son las aplicaciones Applications of Green's Functions in Science and Engineering está esto no es 6 aquí no es 6 y no debería ser del mismo 5 el autor es Michael D. Greenberg está Classical Theory of Fields de Leblan Dowie-Lipschitz está el que se volvió libro guía ahora que es Classical Electromagnetic Theory de Jack van der Linde está un libro en español muy bueno que es el libro no está publicado yo lo tengo de Electromagnetismo el profesor Juan Carlos Fernández de la Universidad de Buenos Aires está la Introduction to Classical Electrodynamics de David Griffiths y aquí hay unos artículos científicos de referencia que a mí me parecen importantes está la Dynamical Theory of the Electromagnetic Theory de James Clerk Maxwell obviamente eso es un algo que uno debería leer está Electrodynamic Potentials en Quantum Theory de Jaquira Harrow y David Bohm está On Faraday's Lines of Force de James Clerk Maxwell está Le Problem de la Teoría Electronica de Humanetism de Johanna Hendrika von Leuven ese es el artículo que yo les decía que ella lo escribió en francés y que es la base para entender las propiedades magnéticas de la materia desde la perspectiva cuántica y no clásica ¿cierto? está La Memoire sur la Teoría Mathematique de André Marian Per aquí You Need the Dual Experience son fenómenos electrodinámicos deducidos únicamente de la experiencia está Applications of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism George Green de las funciones de Green y está On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field de John Henry Pointing ese es el paper donde se formula el teorema de Pointing estos son unos artículos muy importantes que uno debería por lo menos de, puede que no de leerlos todos pero por lo menos conocerlos y mirarlos de manera superficial para el caso en el que uno necesite digamos apoyarse ahí con algunas cosas bueno hasta ahí todo claro profesor eso nos va a facilitar el libro el guía cierto sí claro yo lo subo a Teams Joan Pinzón tenía una pregunta no es la misma pregunta profesor ustedes están ahí conectados ok no no si no quería preguntar por el libro porque pues yo intenté buscar y el arte no lo encontré están están sincronizados mentalmente wow entonces eh hasta acá tienes alguna objeción eh objeción comentario pregunta por mi parte por mi parte no gracias roger todo bien todo bien se conectó el pibe bueno listo entonces a ver qué más podríamos decir los parciales son los parciales se los voy a hacer los jueves de la semana de parciales listo entonces por ejemplo en el segundo yo miro una cosa va a mirar el calendario académico no lo tengo por acá un segundo aquí sí está bueno entonces qué tenemos aquí tenemos que la semana de primeros parciales es del 12 de abril al 17 de abril cierto entonces para que queden registrados ahí significa que el primer parcial ah bueno pero el registro de notas es hasta el 24 de abril entonces lo podemos correr ustedes prefieren el primer parcial en la semana de parciales o en la semana de registro de notas pues depende cómo lleguemos sí así es lo mismo entonces dejémoslo para la semana de parciales y si algo entonces lo aplazamos una semana listo eso sí me parece lo más problema bien Eidy y Joan Sebastián qué pena despertarlos qué opinan estoy de acuerdo profe Eidy qué pena despertarla estoy de acuerdo profe qué pena es que no me quería actuar en micro ah bueno entonces queda para el 15 de abril para que aporten ahí 15 de abril 15 de abril listo el segundo parcial entonces quedaría para el 20 de mayo listo 20 de mayo segundo parcial 20 de mayo y tercer parcial quedaría para el 24 de junio 24 de junio listo chicos perfecto perfecto bueno muy bien entonces hay algún comentario o cerramos la reunión yo estoy yo estoy yo estoy bien no sé los demás sí estoy estoy de acuerdo con todo y yo también sí todo muy claro y pues de acuerdo muy bien antes de que finalicemos la reunión les quiero hacer una pregunta Andrés Felipe usted ya tiene más o menos decidida un área de la física que le interese o todavía no como que como para proyecto de grado y eso sí pero es que el proyecto de grado es básicamente una consecuencia de un interés entonces no necesariamente para proyecto de grado sino como interés en la física ya tiene definido un interés pues intereses hay pero pero el problema es cómo guiarlos a hacer algo fácil para un trabajo de grado pues evidentemente no no todo se puede hacer aquí en la universidad o no sé igual no tengo mucho desconocimiento e ignorancia respecto a qué paso seguir y cómo se proceder al respecto pero digamos en ese sentido la física computacional me interesa pero pues creo que no creo que es difícil no pero acá hay gente hay un profesor nuevo que se llama Oscar Borges que está dando física computacional depende de lo que le interese yo también le podría ayudar en física computacional pero yo no trabajo en todos los ámbitos de la física computacional simplemente trabajo en los ámbitos que corresponden a mi trabajo en la física por fuera del equilibrio la física del estado sólido materia condensada superconductividad o sea lo que es contextual a eso pero no no en general Mauricio si trabaja en general por Mauricio lastimosamente entonces le interesa la física computacional por el momento cierto sí señor bueno muy bien Heidi usted ya tiene algo definido pues la verdad profe no pues porque bueno pues voy todavía me faltan muchas materias que ver como para tomar una decisión pues ahora voy a empezar a ver una lectiva que se llama teoría de campos pues no sé eso me llama mucho la atención por ese por ese parte ¿no? lavar con blanco sí pero así claro claro todavía no bueno si le queda gustando eso yo la invito a mi curso de teoría de campo en la universidad del valle a final de año después me cuenta a ver qué tal le pareció listo bueno jovence bastian pues profesor aún pues yo aún me siento un poco ignorante en un respeto a este tema pero no todavía no tengo una idea clara lo que pasa es que cuando obviamente el pregrado es un digamos que es una instancia en donde uno se comienza a perfilar en alguna dirección ¿cierto? sí entonces ya es tiempo de que ustedes vayan pensando como físicos ¿cuál va a ser el perfil que van a tener ustedes? ¿cómo se están perfilando? no tienen que decidir ya pero más o menos que vayan viendo como un perfil pues a mí me ha surgido como un cierto interés por la parte de como de la actividad general más que todo o electrónica también entonces eso es un eso es un es un que eso es un buen comienzo o sea ya tiene digamos la electrodinámica la puede aplicar en relatividad y la relatividad en electrodinámica entonces eso es un es una buena guía sí pero yo eso que es como complicado combinar las dos no es que las dos están combinadas naturalmente como les expliqué ahorita no hay que combinarlas ya están combinadas lo importante es que ustedes con el tiempo también sepan cómo es que se hace investigación cómo se genera conocimiento cuál es la metodología la sistemática el procedimiento cuál es el día a día de un científico ¿cierto? yo por ejemplo les puedo decir con mis proyectos de investigación tanto durante el doctorado el postdoctorado y ahorita en la universidad el valle qué hago yo todos los días cómo preparo mi trabajo ¿cierto? cómo proyecto mis objetivos a corto mediano y largo plazo eso son cosas importantes que uno de aprender también entonces bueno muy bien Roger Alejandro Salcedo Saavedra hola esto pues hay temas de cuántica aplicables a a procesos que que me interesaría abordar obviamente también me gusta la termodinámica estadística la vez pasada estaba leyendo bastante sobre eso pero usted está dando un curso obviamente no estoy asistiendo por problemitas pero estoy viendo los videos entonces ¿cuáles videos? los de mi curso está está obvio porque desde el curso de termodinámica que está dando ahorita de mecánicas estadísticas la vez pasada ayer antier me comentó el profesor Edison que está trabajando en un tema que se llama gravedad cuántica gravitación gravitación cuántica eso creo que es también bastante bueno ese tema entonces toca decirme este 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 semestre ok yo ya comencé el trabajo con Ángel ¿ya lo comenzó? sí ya le pasé el título de la propuesta entonces vamos a reunirnos para comenzar a a firmar la propuesta ay que bien profe me alegra por Ángel vamos a trabajar en superconductividad en termodinámica con superconductores uff que chingo entonces con teoría de campos obviamente todo lo que yo hago es con teoría de campos gracias a Dios porque no sería bastante complicado entonces ahí pero no usted tiene ahí va a ir moldeando su perfil se va a ir perfilando hacia alguna cosa si ya ya este semestre creo creo que lo hago me toca ya este semestre Edilson no es un buen elemento me iría a ver que le puede sacar usted a Edilson Edilson no es un buen elemento tiene temas muy interesantes por ejemplo él trabaja mucho con partículas sobre todo con el experimento del bosón de Higgs hay mucho para hacer muchos cálculos cierto la gravitación cuántica yo no sé qué tan experto es Edilson en gravitación cuántica pero por lo menos tiene las herramientas ¿si me entiendes? ajá yo trabajo con una persona que trabaja en gravedad cuántica porque básicamente las teorías de ellos son duales a las teorías de campo en materia condensada entonces estamos haciendo ahí un trabajo tratándolo de publicar lo que pasa es que publicar en eso es complicado porque tiene mucha matemática y hay que demostrar con mucha rigurosidad muchas cosas incluso su merced tiene un grupo con él acá en la universidad que su merced tiene un grupo con él en la universidad ¿con quién? con Edilson sí pues nosotros tenemos un subgrupo dentro de un grupo entonces nosotros trabajamos en el área de física teórica dentro del grupo de óptica moderna el profesor Jorge Enrique entonces ahí también hacemos óptica cuántica superconductividad por ejemplo por el lado mío teoría de campos en la materia condensada por el lado de Edilson lo que usted dice de gravedad cuántica gravitación cuántica perdón por ejemplo teoría de campos para partículas en alta energía por ejemplo esos de Edilson por ejemplo con el trabajo con el experimento del bosón de Higgs haciendo cálculos con teoría de campos secciones efectivas de scattering ahí entre Edilson y yo tenemos unos temas bastante interesantes para ofrecer ojalá que duremos un tiempo en la universidad de Pamplona para poderle ofrecer ese digamos esa posibilidad a varios estudiantes señor venga profe y también está trabajando con la del valle si tengo tengo una vinculación con ambas universidades como roger así no va a dormir pues va a estar difícil pero ahí tengo varios estudiantes buenos que usted conoció se conoció a Jalil a Ana María a Gabriela a Joan cierto entonces hay unos buenos estudiantes en la universidad del valle ángel ha estado yendo a unas reuniones en la universidad del valle también y lo importante yo tengo que responder por unos proyectos ante la vicerrectoría académica en la universidad del valle muy importante porque es un contrato de una cuantía muy grande si me entiendo entonces hay que responder por eso pero pues ahí ya involucré ángel en un proyecto tengo a Joan tenía un estudiante de doctorado pero no mejor dicho pero la tenía desde el semestre pasado sí pero fue complicado rinden más los estudiantes de pregrado ¿desertó? algo así yo creo que más bien lo desertamos entonces entre la profesora Karen y yo yo no sé si usted conoció a la profesora Karen en alguna conferencia de las que yo lo invité bueno entonces ahí está la profesora Karen que es digamos que la líder del grupo o del subgrupo ahí en la universidad del valle entonces nosotros estábamos con esos estudiantes en la dirección comunica de superconductividad transporte cuántico teoría de campos etcétera etcétera entonces y y pues eso es más o menos lo que hacemos entonces ahí ustedes tienen una también les recomiendo a la profesora Blanca Blanca de Silvia tiene temas muy interesantes y es muy buena científica tienen que leer los papers de ella son bastante buenos estaba Mauricio pero se fue cierto pero ahora llegó un profesor que se llama Oscar Bohor que yo no lo conozco bien pero por lo menos tiene buena formación entonces eso digamos que es una ventaja cierto ya hay que mirar a ver las otras cosas como las maneja pero principalmente eso es una buena ventaja que él tenga buena formación de pronto trae buenos proyectos etcétera esos son los profesores que les puedo recomendar incluido yo de Wilson Oscar Blanca cierto profesores que tienen buen trabajo están activos científicamente todos nosotros estamos activos científicamente publicamos y tienen buenas iniciativas desde la perspectiva experimental yo no conozco mucho pero les recomendaría por ejemplo a Luis Alfonso Guerra de los que yo conozco lo mejorcito que hay acá sería Luis Alfonso Guerra y la profesora Marta en estos días vi la disertación de una estudiante de la profesora Marta y fue absolutamente maravillosa tanto el trabajo de la estudiante obviamente el trabajo de Marta también porque una estudiante no sale así como así con una idea de esa cierto entonces yo creo que Marta tiene unos temas bastante excelentes para trabajar por si les gusta la parte experimental en ese aspecto quería preguntar Juan usted tiene acceso a los laboratorios de la Universidad del Valle o no la han abierto la verdad es que no tengo una idea no han abierto nada absolutamente nada pero yo todavía estoy en Pereira si ellos hubieran abierto eso no podría estar en Pereira porque el contrato mío requiere que yo esté digamos de alma y vida y corazón en la Universidad del Valle entonces me hubiera tocado que viajar a Cali y no podría estar dando clase en Pamplona eso es lo que yo quería yo quería mantener el vínculo con la Universidad de Pamplona para poder tratar de trabajar con algunos de ustedes como por ejemplo Ángel poder trabajar con una estudiante de maestría que potencialmente podría ser mi estudiante de maestría pero todavía no he decidido si si la voy a aceptar como estudiante o no estoy ahí pensando entonces quería mantener el vínculo también por apoyar al profesor Jorge Enrique en unos procesos que él está llevando a cabo muy importantes para el programa de física ¿cierto? entonces quiero tener la oportunidad de trabajar más tiempo con Jorge Enrique me parece que es una persona que tiene una visión muy institucional muy positiva para el programa entonces quisiera ser parte de eso pero si volvemos a la presencialidad la cosa se complicaría vamos a ver qué pasa en la Universidad del Valle dependiendo de los laboratorios a los que usted se refiera ¿cierto? entonces y a lo que usted quisiera hacer en un laboratorio está por ejemplo el mejor de todos el laboratorio de John Henry Reina en mi apreciación personal y yo creo que ese es el mejor laboratorio ese puede ser el mejor laboratorio de óptica cuántica de todo el país pero es de la Universidad del Valle si el profesor John Henry Reina es un experimental de óptica cuántica y está uno de mis profesores en la Universidad Tecnológica de Pereira que tiene el laboratorio de fotónica ese está entre los tres mejores del país en óptica cuántica no sé realmente en qué lugar o sea el de John Henry es el mejor es que el laboratorio de John Henry tiene mejor dicho hasta extraterrestres tiene un laboratorio entonces pero el laboratorio del profesor José Alfredo Jaramillo en la Universidad de Tecnología de Pereira es muy bueno y está el laboratorio de la profesora Alejandra ya me olvidé el apellido de Alejandra en la Universidad de los Andes en óptica cuántica por ejemplo eso ahí entre esos tres laboratorios yo le podría decir que está el 90% de la producción en el país en esa área de óptica de óptica cuántica sí entonces y obviamente en la Universidad ya hay mucha cosa de laboratorios de física muchísima cosa pero yo no tengo tanto conocimiento de lo otro si usted algún día quiere hacer contacto con alguien allá yo le hago el contacto tiene que mirar a ver qué es lo que le interesa primero recuerden uno debe trabajar es importante la afinidad con un profesor eso es importante es más importante no hacer lo que uno quiere eso es éxito garantizado la verdad es que este profesor es como amable hagan lo que ustedes más les apasiona lo que más les pellizque la curiosidad es importante en un físico listo chicos entonces voy a acabar la reunión y nos vemos ahorita en cuántica Andrés Felipe nos vemos en cuántica ahorita listo listo profe profe una pregunta señor cuántos años tenían en la foto que tiene aquí en el zoom como 28 se ve más joven se ve un pelado si si lo que pasa es que digamos cuando yo estuve en el postdoc en Japón antes de contarles esto más bien cerremos el video un saludo un saludo y un saludo un saludo un saludo